Por favor, grítame a mi ojo con la mirada Para ver si dejo de que me quede Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón, como diablos, se lo hago a entender Ya lo sé Y aunque tú no me quieras, no siempre Te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te ruegue Te ruegue y te implore No vas a volver Él se lo pierde, ¿verdad? Es lo que se perdió ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para nosotras, ¿verdad? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!